nuevo escándalo salpica al esposo de amelia pérez ternada a fiscal general periodista felipe zuleta hizo explosiva revelación el periodista felipe zuleta reveló una historia hasta ahora desconocida de un familiar de gregorio oviedo tras el terremoto que generó la revelación de varias publicaciones hechas por gregorio oviedo esposo de amelia pérez este domingo el periodista felipe zuleta lleras reveló un detalle inédito que podría afectar más la aspiración para ser la nueva fiscal general de la nación en su cuenta de x antes twitter zuleta lleras aseguró que el hermano de oviedo fue guerrillero del frente pero león arboleda del epl añadió que incluso estuvo preso según zuleta la candidata fiscal y su esposo son íntimos del actual ministro de defensa iván velásquez gustavo petro dice que no sabe quién es ella y lo defiende a él el viernes se conocieron varias publicaciones hechas por oviedo en contra dirigentes políticos magistrados de la corte fiscales generales periodistas y congresistas esta situación según pudo establecer semana generó una gran molestia en varios magistrados de la corte suprema que no vieron con buenos ojos el calibre de esas publicaciones los señalamientos hechos y el uso de diferentes adjetivos en la pasada sala plena amelia pérez alcanzó en una ronda 13 votos estando sólo a 3 de convertirse en la nueva fiscal general la corte suprema se reunirá el próximo 7 de marzo y se espera que en esa sesión se elija a la nueva jefe del lente investigador para el periodo 2024-2028